Hace unos días pregunté en Twitter qué preferís, si Rivendell o Lothlórien, y ganó Rivendell. Así que... Bienvenidos al reino de Lothlórien. El tema es que para hablar de Rivendell tenemos que hablar antes de Lothlórien. Sin lugar a dudas, si hay ciudades mágicas en la Tierra Media, estas son las ciudades élficas. Tal vez Tolkien no las habría hecho así, es verdad. Estaría encantado con la comarca. Gondor es muy acertado, y Rohan es clavado. Pero hay que reconocer que Rivendell y Karas Galadon son alucinantes. Hoy vamos a hablar de Lothlórien, y vamos a dejar Rivendell para más adelante. Los elfos son los primeros hijos de Ilúvatar, el creador en el Señor de los Anillos. Para que nos entendamos, son más antiguos que el sol y que la luna. Cuando los elfos se despiertan, solo había estrellas. Era la edad de los árboles. Y es que dos árboles eran los que iluminaban Balinor, a donde se dirigieron muchos elfos. Una tierra habitada por los Valar. Pero ya os contaré más en el vídeo de Rivendell. En esa edad, y en Balinor, nace Galadriel, quien será dama de Lothlórien. Ella es mayor que la mayoría de cosas que vemos en la Tierra Media. Ya estaba ahí antes de que Gandalf llegase incluso a la Tierra Media, antes de la fundación de Rivendell. Ella también es mayor que el sol y la luna. La primera luz que vio es la de los dos árboles que iluminaban Balinor, Telperion y Laurel. Para representar todo esto y lo etéreo de los elfos, en las películas Galadriel tiene un brillo en los ojos. Galadriel tiene un brillo especial. Unos puntitos de luz en los ojos. Algo que consiguieron con unas luces como estas. Y diréis, ¿por qué os cuento esto de los árboles? Porque de árboles va Lothlórien. Lothlórien es un bosque de árboles malorn, de color verde pálido. Aunque en otoño sus hojas se vuelven doradas y su tronco es plateado. Plateado y dorado, los colores de los árboles de Balinor. O del color de Rosalía. Vale, fijaos en esta escena de la llegada a Karasgaradon. Al llegar, la escena tiene tonos marrones, los de un bosque normal. Aquí aparecen ya los tonos dorados también. Pero a medida que la cámara sube, se va oscureciendo. Los azules ganan importancia. Van descubriendo Lothlórien. Van subiendo y los dorados se van perdiendo. Los azules se van potenciando y aparecen más y más plateados. Y cuando llegan arriba, los plateados ya dominan. Con este cambio de color, han entrado en la magia élfica. La arquitectura de Lothlórien no está inspirada en la naturaleza o integrada en ella. Como la de los hobbits o la que veremos en Rivendell. La arquitectura de Lothlórien es la naturaleza. Los elfos están rodeados de naturaleza. Y antes de construir, expanden esa naturaleza. Sus árboles son arquitectura. Son los que se mezclan, se tuercen, se convierten en suelo y en cobijo. Lothlórien es tan mágico que es imposible de replicar por nosotros. Podríamos construir una casa hobbil. Podríamos construir Edoras. Podríamos incluso construir Minas Tirith. Pero no Lothlórien. Porque esto no es Lothlórien. Esto tampoco es Lothlórien. Esto se parece un poco, pero no. No es Lothlórien. Lothlórien es esto. Y su capital... Caras Galazón, el corazón del hogar de los elfos. Reino del caballero Celeborn y de Galadriel, dama de la luz. Todo esto que vemos es casi una creación íntegra de uno de sus ilustradores, Alan Lee, del que ya os he hablado en otros vídeos. Y lo diseñó con una mezcla de Art Nouveau y motivos celtas, con una pizca de pre-rafaelismo. Los motivos celtas aparecen en muchas historias. Como algo relacionado con antiguos dioses. Con una cultura y religión ligada a la naturaleza. Fiestas paganas. Por ejemplo, en Juego de Tronos, los motivos celtas se asocian a los hijos del bosque, los primeros seres que habitaban Westeros. Aquí se asocian a los elfos, los primeros seres de Ilúvatar. Pero más que Arnubo o motivos celtas, Lothlórien es algo próximo al gótico de Raskin. Y esto es de lo que os quiero hablar hoy. John Raskin fue un crítico de arte inglés que no solo juzgaba la obra de arte en sí, sino al creador y su moralidad. Vamos, que no hay que separar la obra del artista. Raskin tenía unas fuertes convicciones sociales y vio en la arquitectura una herramienta para ellas. Y encontró en el gótico lo que él buscaba. Del gótico puro lo que él valora es que se usa el material local, la mano de obra disponible y los recursos de la comunidad. Raskin decía de los estilos clásicos y renacentistas que eran fríos e inflexibles, que se obsesionaban con la perfección y que estaban subordinados al poder del Estado de forma jerárquica, en ocasiones solo posible a través de esclavos. En cambio el gótico tiene una decoración rica y la libertad del trabajador, del artesano, del artista para equivocarse, para elegir su forma de dar culto a Dios, quien según él es el único que puede optar a la perfección. Y es con esas imperfecciones, en la libertad del artesano, las que lo hacen perfecto. La rudeza del gótico mostraba valores como la honradez o el esfuerzo. Los artistas se inspiraban en la naturaleza en vez de buscar la perfecta fachada clásica, por ejemplo. Y es que Raskin también valora mucho la naturaleza como influencia para el diseño. La naturaleza en la arquitectura clásica, seamos sinceros, se parece poco a la naturaleza real. Las hojas de verdad son mucho mejores, y por eso añadiendo poco a poco naturaleza a la arquitectura gótica, ésta se vuelve real. ¿Os suena ya esto a lo Florian? En sus textos Raskin hace una alabanza a la naturaleza. Y no hay arquitectura más natural que lo Florian, o para el crítico, el gótico. Desde la forma de la rama doblada hasta los adornos como hojas. Raskin proponía la conservación de los monumentos y no su restauración. Que había que mantenerlos, y si caían en la ruina, pues caían en la ruina, oye. Era preferible, antes que dar por buena, una falsa autenticidad mediante la restauración. Un poco lo contrario a lo que proponía Violet Lédic, que ahora está muy de moda. Violet Lédic fue un arquitecto francés del siglo XIX, responsable de la restauración, por no llamarle invención, de muchos edificios, entre ellos la aguja que se quemó en Notre Dame. Evidentemente el trabajo en serie o la ciudad mecanizada anulan para Raskin la creatividad. Deshumanizan, pierde esa autenticidad. Algo que hace el art nouveau, pero no el art sandcraft o el gótico, según Raskin. En los Florian vemos la búsqueda de la integración de la arquitectura y la vida. El respeto al material y la autenticidad. Las teorías de Raskin influyeron y mucho a William Morris. ¿Os acordáis de él? William Morris dice No tengas en casa nada que no consideres útil y que no consideres bello. Morris es el teórico del arts and crafts en que está basada la comarca. Este arts and crafts, o el revival gótico de Raskin, promovieron el art nouveau. Así que hay cierta relación entre la arquitectura hobbit y la arquitectura élfica. Son los seres más ligados a la naturaleza al fin y al cabo. Pero aunque ligado con la naturaleza, el art nouveau no es natural. Son unas líneas retorcidas, creando una ilusión de lo natural. No es así los Florian. En los Florian no hay construcciones de piedra, básicamente porque no tienen piedra cercana. Construyen con el material local. Habría que ir lejos a una cantera de piedra, extraerla, embellecerla, colocarla... No, no, no. Los Florian usa lo que tienen cerca. Y lo que tienen cerca son árboles. Como dice Sam en los libros, no sabe si ellos hicieron el país, o tierra, o la tierra les hizo a ellos. Es una mezcla total con lo local. Reforzando la preocupación de Tolkien de la relación del ser humano con la naturaleza. ¿Y qué características del gótico tiene el Florian más allá del nivel conceptual de Raskin? El gótico es característico por el arco apuntado, que es este tipo de arco puntiagudo. Si estiramos este arco, tenemos una bóveda de cañón apuntado. Y si lo cruzamos con otra bóveda de cañón apuntado, lo que obtenemos es una bóveda de crucería, típica del gótico, con sus nervios en las diagonales. El gótico es también característico por el uso de arbotantes, que es esto de aquí. Se usaron para conseguir más luz dentro de las catedrales. Sustituyeron los opacos muros de contrafuerte con arcos que funcionaban igual, pero con mucho más espacio vacío, por el cual podía pasar mucha más luz a su interior. Y como os decía, su ornamentación tiende hacia un realismo natural de la flora y la fauna, las hojas de roble, la hiedra, cada vez van apareciendo más y más motivos relacionados con la naturaleza. Mientras que en la arquitectura clásica había dos o tres tipos de planta y ya. Creo que el mismo Rasky nos lo puede explicar con un mejor ejemplo. Mirad cómo representan en este mosaico románico las llamas del purgatorio. Una mancha roja que sale del trono de Cristo. Que bueno, si te dicen que es un río tinto, pues también te lo crees. Pero el gótico no lo deja la interpretación. Hacen un fuego que parece fuego. Y así con todos los pequeños detalles naturales. No voy a engañaros. Lo Florian tenía algo de Arnugo, sí. Y motivos celtas, sí. Pero conceptualmente su idea es Raskin. Rivendell es Arnugo en ética y en estética. Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Sé que preferíais Rivendell. Pero el Arnugo salva un poco posterior a las ideas de Raskin. Y salen de esas ideas y de las de Morris. Así que tenía que explicar esto antes que explicar Rivendell. Dejadme en los comentarios que os ha parecido si habéis visto el aumento de plantas a mi alrededor. Y compartidlo. Adiós.